Foto de familia para celebrar el futuro nacimiento de la Unión Económica Eurasiática. A pesar de la creciente crisis económica en Rusia, la versión postsoviética de la Comunidad Europea verá la luz el primer día del año que viene. Una alianza que integra Rusia, Kazajistán, Armenia, Kirguistán, Tayikistán y Bielorrusia. El presidente de este último país ha puesto la nota discordante, criticando al padre del nuevo ente económico. La política de control de la agricultura de los rusos está limitando el envío de la producción de las empresas bielorrusas a Rusia. Además, violando todas las leyes internacionales, hemos sufrido una prohibición de tránsito por nuestro territorio. Se ha hecho de forma unilateral y sin consultarnos, evitando la Comisión Económica Eurasiática y como hemos sabido hoy durante las discusiones con Vladimir Putin, sin respetar este acuerdo, decía Alexander Lukashenko. Unas críticas que el presidente Putin ha encajado con filosofía y con una sonrisa.